La pelota para Pablo García, tiró... ¡Gol! ¡Gol de River García! Todo nace en una subida sorpresiva de Thiago Galeto, en los sectores defensivos de Gargano, Maxi, Freddy y Carlos Rodríguez. Luego un toque sutil, créame sin potencia, pero exquisito por parte de García. Y cuando River no era más que Peñarol, anota García en una definición realmente bárbara. Macanuda, el tanto de apertura, gana River en su casa por un tanto a cero. ¡Estamos en 17! Una jugada fantástica de Pablo García, la asistencia del taco para Thiago Galeto que se desdobló. Le marcó el pase ante el quedo del fondo de Peñarol y una definición casi que sin querer de Pablo García. River prácticamente, o sin prácticamente, no había pisado el área de Peñarol. El Carboneo era más, había tenido cuatro oportunidades. Un gol que no tiene nada que ver con el comienzo del partido del Saroldi, pero da la nota a River. Gana sin merecerlo, pero gana el equipo del Chavo. ¡Hábitat masivo, la vida más fácil! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! ¡Penal de Marco Montiel! ¡Penal que va a tomar Peñarol 20 minutos 50! Comparto la decisión de Matonte. Le ganó muy bien la posición en ese entrevero, en esa búsqueda, en ese forcejeo. Con pelota por el aire de Peñarol. Le ganó bien la posición Canovio y le pega de atrás Montiel cuando quiso despejar. Le pegó a Canovio la chance para un Peñarol que entraba en la desesperación. Agarró la pelota Canovio y la pidió Cepelini. Cepelini va a tomar la pena Maxi Marco que da espaldas a la aduana, a la cabecera de la aduana. Lo que será de una Washington Cataldia, el estadio campeón de siglo. Lo que será la cabecera de Ránzela, en nuestro estadio centenario. Va a tomar la pena máxima Cepelini. Repito que llegó tarde y golpeó. Bien ubicado el juez del partido. Infracción de Marco Montiel que ha hecho un buen partido táctico. Está a cinco metros de la pelota con las manos a la cintura Cepelini. Gana River por un tanto a cero. En la mitad de la cancha el portero Neto Volpi que está hablando con Maxi Pereira. Va a autorizar el juez del partido que previamente está haciendo indicaciones. Repito, de cuatro mil a cuatro mil cientos espectadores. Va por empate Cepelini. Espera el buen portero Salvador Hichazo. Autoriza el juez. Cepelini de derecha. Gol, gol, gol de Peñarol. Cepelini de penal. Tiro potente a media altura. Cruzado. Allá sobre el vertical izquierdo. Penal de Montiel bien cobrado. Pelari Chomatonte cerca de la jugada. Y empata Cepelini. Que salta a la estática y está festejando. Está a uno a uno por el campeonato uruguayo. A pesar que se había demorado el ingreso de Valentín Rodríguez. Que la riela no reaccionaba en un segundo tiempo. Donde Peñarol no encontraba el camino. Donde River manejaba la ventaja. Llega este penal. Y la precisión de Pablo Cepelini. Aportando un gol muy pero muy valioso. Para que Peñarol se serene. Y empiece a jugar de otra manera. Y siga mirando bien de arriba el campeonato. El clausura. Y la tabla anual del uruguayo. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Hoy y la doce. Para crecer.